Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Viva Noticias, en nuestro canal local Viva Visión, canal 22 de Global Televisión. Damos la bienvenida también a todas las personas que nos ven a través de canalvivavision.com.co y elciudadanoenlared.com. Aquí están nuestros titulares. Se calcula que más de medio millón de personas participaron en Bogotá de la Marcha por la Paz, promovida por Piedad Córdoba y respaldada por el Gobierno Nacional. Grupos políticos ya desaparecidos de los escenarios electorales también tomaron parte de la Marcha por la Paz del pasado 9 de abril. Dos personas, entre ellas una menor de edad, resultaron heridas en accidentes registrados el pasado fin de semana. Fuerte Vendaval causó emergencia en la ciudad. Varias viviendas resultaron afectadas. La planta física del Hospital Departamental Centenario ha sufrido algunas modificaciones con el fin de reubicar su área administrativa. Madre angustiada busca a su hija, a quien le perdió el rastro desde hace cuatro años. Este fin de semana sería levantado el decreto que reducía el horario para la rumba en Sevilla. Joven promesa del atletismo sevillano que ya ha logrado reconocimiento internacional, se proyecta como una de las mejores del país. Un grupo de sevillanos apasionados por el deporte ciencia organizaron el primer campeonato municipal. Viva Noticias hizo presencia en la capital de la República para acompañar la Marcha por la Paz, organizada por la ex senadora Piedad Córdoba y respaldada por diferentes sectores políticos y sociales. En la tarde del lunes, un grupo aproximado de 300 sevillanos emprendió su viaje hacia Bogotá para participar en la Marcha Patriótica programada para el día martes. Artistas, comunidades indígenas, campesinos y otros coterráneos quisieron hacer sentir su voz de protesta por la violencia que azota al país y clamar por la paz. Una vez en la capital de la República, se unieron a la gran marea multicolor, conformada por personas provenientes de todas las regiones del país, que recorrió la carrera séptima de norte a sur para reunirse finalmente en la Plaza de Bolívar, donde estaba programada la multitudinaria congregación. Se calcula que más de medio millón de personas atendieron el llamado hecho por Piedad Córdoba, quien según los analistas ha sido la gran beneficiada de la jornada, que acogió a varios sectores políticos del país y generó rechazo por parte de otros. Satisfecha se mostró la ex senadora ante el gran apoyo por parte de la sociedad. Ha sido una fiesta multitudinaria, muchísima gente desde las 4 o 5 de la mañana en todos los sitios que se designaron para salir a marchar y esta es una demostración de que es mucha más la gente que la que quiere la paz y muy poquita la gente que quiere la guerra. También hizo un llamado a las partes negociadoras en los diálogos de paz para que estos no sean tan herméticos como se ha mostrado hasta ahora y que estén desmarcados en los lineamientos de la justicia social. La paz no se puede hacer en secreto porque la paz es para todos los colombianos y colombianas, que la paz no se puede hacer con unos cuantos, sino que la paz se tiene que hacer con todo el pueblo, que exige y sobre todo que quiere una paz con justicia social. Solamente algunos grupos denominados de la derecha nacional acudieron al llamado, pero la mayoría estuvo en desacuerdo con la iniciativa, mostrando con ello el egoísmo de los políticos que solo piensan en sus intereses personales, según palabra de la organizadora. Asombroso hubiera sido que hubieran salido a marchar, a ellos les encanta la concentración de la riqueza, a ellos les encanta que en Colombia hayan montones y montones de pobres, les gusta la guerra, les gusta además que los recursos naturales se vayan del país, les parece maravilloso que haya gente aguantando hambre, porque ellos son egoístas, porque todo lo que arrasa con la posibilidad de la paz en este país es el egoísmo de mucha gente como ellos. Por lo tanto yo creo que ellos van a tener que reflexionar y reaccionar, porque es mucha, mucha la gente que está saliendo a marchar en el día de hoy. La actividad coincidió con la conmemoración de los 65 años del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido en la carrera séptima con calle 12 el 9 de abril de 1948. En ese lugar se rindió homenaje al caudillo mediante ofrendas florales y oraciones por la paz de nuestra patria, ya que fue precisamente su muerte la que provocó la violencia que se ha extendido hasta nuestros días y la conformación de grupos armados al margen de la ley que dicen buscar la construcción de una sociedad más justa. Algunos sobrevivientes de la Unión Patriótica y del M-19 se unieron a la marcha patriótica en la capital del país para exigir el esclarecimiento de los crímenes cometidos a sus integrantes. Algunos sobrevivientes de la Unión Patriótica también tomaron parte de la marcha por la paz del pasado 9 de abril. Esta organización política que nació en 1984 con los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC perdió cerca de 2.800 militantes en una guerra sin cuartel en su contra, lo que llevó a su desaparición de los escenarios políticos. Su participación en este evento estaba motivada por la búsqueda de justicia en los diferentes procesos que se adelantan para encontrar a los verdaderos responsables de los crímenes en torno a sus filas. Es un anhelo de paz porque nosotros nacimos de un acuerdo de paz con el gobierno y las FARC en el 84 y es el anhelo que nosotros queremos como sobrevivientes que en ese pacto en La Habana firmen la paz, el acuerdo con el gobierno, la paz, pero que sea con justicia social, que sea con reparaciones, que sea con muchas cosas de lo que nosotros añoramos pero que no se paren hasta no encontrar la paz. Más de 200 procesos se encuentran en la OEA para revisión, pero hasta la fecha no se han obtenido respuestas y se aspira que no tarden en llegar. Para uno de sus directivos, una nueva constitución política sería ideal para encontrar mayor justicia social. Por supuesto que Colombia necesita un cambio institucional que incluye reformas en la constitución, porque la constitución del año 91, si bien no fue un relativo avance, se quedó en buena medida en el papel, por ejemplo cuando hablamos de derechos fundamentales, derechos humanos, eso en buena medida por las prácticas gubernamentales, por el paramilitarismo, por el terrorismo desde el Estado, pues se ha quedado en el papel, pero también porque no ha habido voluntad política del establecimiento para los cambios que requiere el país y por supuesto una constitución que definitivamente revoque esas instituciones y esos planteamientos neoliberales, porque Colombia tiene que entrar en la órbita del mundo y en la órbita de América Latina, con gobiernos realmente progresistas que confronten a los monopolios, que confronten a las transnacionales explotadoras de los pueblos y claro, esto necesita cambios profundos. Otro de los sectores presentes en la marcha fue el de los sindicatos, que reclaman mejores condiciones laborales y el cese en las privatizaciones. La presidenta de Sintratelefonos, el gremio que acoge a los empleados de la ETV, habló sobre las razones de su participación en esta actividad y de la asesoría que brindara Jorge Eliezer Gaitán al naciente sindicato en la década de los años 40. La vinculación de los trabajadores afiliados a Sintratelefonos hoy a la movilización por la paz, la democracia y además de eso por defensa del patrimonio público, es lo que nos ha identificado durante 75 años de lucha, razón por la cual hoy nos hacemos partícipes de esta manifestación, 9 de abril de 2013, 65 años después de la muerte de nuestro asesor también de esta organización sindical, como fue Jorge Eliezer Gaitán. También participaron en la jornada algunos representantes de la desaparecida Alianza Democrática M19, partido del actual alcalde de Bogotá y de otros políticos que han alcanzado elevadas posiciones en la vida pública colombiana. Para muchos, la presencia de estos grupos de la izquierda nacional se convierte en un respaldo importante para lo que sería un nuevo movimiento que se estaría conformando para participar de los comicios electorales de 2014. La imprudencia de algunos conductores sería la causa de varios accidentes registrados en los últimos días, los cuales dejaron dos personas con lesiones de consideración. Una serie de accidentes se han presentado durante los últimos días en la ciudad. Los dos más graves se registraron el pasado sábado, iniciando en horas de la tarde, cuando una menor de 13 años conducía una motocicleta y a la altura de la carrera 47 con calle 54, al parecer omitió la señal de pare y colisionó con una buseta que cubría la ruta Caicedonia-Sevilla, sufriendo dos fracturas en el rostro, lo que provocó que se le remitiera a un centro asistencial de Tuluá luego de recibir los primeros auxilios en el Hospital Centenario. Horas más tarde, en el sector de la calle Miranda, a la altura de la carrera 51 con calle 54, un joven que conducía su motocicleta perdió el control por tratar de esquivar a otro vehículo que supuestamente no hizo el pare correspondiente, yendo a estrellarse con la puerta de un establecimiento comercial, sufriendo serias lesiones en su humanidad. Cabe aclarar que en el lugar del segundo accidente no se encuentra señalización horizontal ni vertical que indique la obligación de hacer el pare. Una niña de 13 años que conducía una moto y colisionó contra una buseta por ahí cerca al sector del coliseo. La niña ingresó con un trauma craneoencefálico moderado, una lesión bien importante. El constante aumento en la accidentalidad preocupa a los directivos del hospital y hacen un llamado a la responsabilidad. Muchos de los pacientes que llegan por accidentes de tránsito han sido resultados de infracciones a las normas de accidentes de tránsito. Sí hemos visto que algunos de los lesionados conductores de motocicletas han sido traídos con aliento alcohólico. Muchos de estos eventos comprometen a menores de edad, quienes con la complacencia de sus padres se lanzan a las calles sin conocer las más mínimas normas que regulan el tránsito en el país, como por ejemplo que la licencia de conducción solo se expide a partir de los 16 años de edad. La vida está por encima de las apariencias. Viviendas destechadas y la interrupción del fluido eléctrico por varias horas fueron algunos de los estragos que dejó el fuerte vendaval del pasado miércoles. El fuerte vendaval que azotó al municipio el pasado miércoles causó estragos en varios barrios, donde 14 viviendas resultaron afectadas especialmente por el desprendimiento de sus techos. El censo inicial habla de 52 personas damnificadas. La línea de emergencias 123 de la policía no paraba de sonar ante el desespero de los dueños de las casas por obtener ayuda oportuna. Especialmente nosotros prácticamente servimos fue de puente con bomberos Cruz Roja y la defensa civil porque pues se recibieron muchas llamadas al 123 pendiente nosotros del tema de que nos compete de la seguridad porque hubo muchas familias, muchas personas afectadas especialmente por el tema de desprendimiento de los techos de las viviendas. Entonces el apoyo que brindamos nosotros fue el tema de seguridad, que no le fueran a ahorrar sus bienes, que no hubieran personas lastimadas por algunas tejas que salieron volando y de pronto en el traslado de personas hacia el hospital. Pero como tal no hubo ningún hecho que lamentar, no hubo personas lesionadas de acuerdo al reporte que nos hace el hospital, sin embargo se afectaron 14 viviendas aproximadamente y tenemos 52 personas afectadas en el tema de este acontecimiento invernal, pero como tal lesionados no hubo. Algunos de los techos levantados fueron a parar en las cuerdas de alta tensión, generando la suspensión del fluido eléctrico en varios sectores hasta altas horas de la madrugada. Los organismos de socorro estuvieron atentos a prestar su servicio de manera oportuna y levantar el censo inicial de damnificados por este nuevo fenómeno natural. La mayor afectación se registró en los barrios Brasil, Proviviendas, Iracusa y Villalinda. También de algunas veredas reportaron daños estructurales y caída de árboles. Con una inversión cercana a los 100 millones de pesos, se adelantaron labores de adecuación al Hospital Departamental Centenario en la búsqueda de un mejor ordenamiento. Con recursos propios que alcanzan los 100 millones de pesos, se adelantaron algunas obras de adecuación al Hospital Departamental Centenario, con el fin de reacomodar su área administrativa que ha estado dispersa desde los comienzos del centro asistencial. El proyecto que fue presentado en 2012 al departamento, tuvo la aprobación y es por ello que hoy se puede contar con un espacio de tres niveles, acorde a las exigencias laborales actuales, con suficiente iluminación y otras comodidades que permitirán un ambiente de trabajo más ameno para sus ocupantes. El Hospital Centenario presentó en el año inmediatamente anterior un proyecto de adecuación de una obra que había sido concebida desde el año 2007-2008, si mal no recuerdo, para tener allí toda el área administrativa, es decir, la gerencia, la sugerencia administrativa, el área de tesorería, el área de nómina, el área de asesores, control interno, revisor fiscal, asesor jurídico, el área de cartera, el área de contabilidad y es así como a mediados de diciembre comenzamos las obras, que llegan cerca de los 100 millones de pesos. Los sitios que son desocupados se convertirán en nuevos consultorios que albergarán a médicos especialistas y en áreas de promoción y prevención, lo que permitirá la ampliación de cobertura con miras a una mejor prestación del servicio. Con el área administrativa allí localizada, en el área del frente del hospital, las áreas que vamos a desocupar van a ser utilizadas para dar más cobertura en el tema de consultorios. Vamos a disponer de dos consultorios más para médicos generales y para especialistas y un consultorio, dos consultorios unidos en un área que deja la parte administrativa de tesorería para el tema de promoción y prevención, que es muy importante para nosotros. De igual manera y con el deseo de propiciar ambientes laborales agradables, mediante la integración de sus empleados, se desarrolló por parte de la institución un festival gastronómico para recolectar fondos que permitan costear un paseo para todo su personal. Mediante convocatoria del COVISO, del Comité de Bienestar Social, se llevó a cabo y con muy buenos resultados a propósito un festival gastronómico. La intención inicial, además de la integración, que es lo más importante para nosotros, la integración de los funcionarios con sus familias en ese festival gastronómico, era tener un espacio de distracción, de reflexión acerca de la situación del hospital, acompañado de una buena comida, de una buena bebida. Desde hace cuatro años, una mujer dedicada a las labores del campo perdió el rastro de su hija. Hoy la busca con la esperanza de reunirse nuevamente con ella. Marta Grisales es una mujer que ha dedicado su vida a las labores del campo. Hace cuatro años, por esas cosas del destino, tuvo que ingresar a un centro de reclusión para pagar una deuda con la sociedad. En ese entonces tenía a su cargo a Jennifer Juliet Grisales, su hija de 12 años y a quien tuvo que dejar con unos familiares. La menor salió de la casa días después con rumbo hasta ahora desconocido. Unos dicen que la tiene bienestar familiar, otros que se marchó con un novio que tenía, pero lo cierto es que no aparece por ningún lado. Ella no es que sea que se haya perdido para mí, sino que se ha ido por allá a andar con alguien o como se sea, con el que compañeros de trabajo, compañeras, o tenga esposo, o tenga hijos. No se sabe porque como le digo, yo estaba en la cárcel, ahorita que estoy libre, la estoy buscando. Yo lo único que quiero es que ella se comunique conmigo, para yo saber cómo está, que son mis hijos y yo los quiero mucho. Su madre, hoy ya libre, la ha buscado por todos lados. Ha viajado a Popayán porque le dijeron que allí la tenía el ICBF. Ha estado en cuanta finca tiene conocidos y no ha encontrado más que decepciones. Yo he ido al bienestar familiar de aquí, al de Popayán, la he buscado en las fincas, la he buscado aquí en el pueblo y no la he encontrado. Me dicen que está lejos, que está cerca. No, no hallo a quién creerle. No hallo a quién creerle. Una fe inquebrantable la sostiene y con ella la esperanza de recuperar a su amada hija, aún con el último aliento de su vida. El que tenga la posibilidad de distinguirla, que le diga, que se comunique conmigo, que yo ya estoy aquí en Sevilla, que yo la busco y que todavía no la he podido encontrar, pero no pierdo la esperanza de que algún día la he de encontrar, porque mi Dios es muy lindo y muy grande y muy poderoso y yo sé que no me va a dejar sola. Son cuatro años a la espera de una noticia que desea no tarde en llegar para reencontrarse con aquella a la que perdió por un error en su vida y que hoy debe tener 16 años. Por presión de los comerciantes y luego de acordar puntos importantes, sería levantado el decreto 031 que redujo los horarios de rumba en la ciudad. Los propietarios de establecimientos en los que se expende licor se reunieron en las instalaciones del Consejo Municipal con el alcalde, secretario de despacho y la policía para buscar la revocatoria del decreto 031 que entró en vigencia la semana anterior y que reduce en una hora el tiempo de cierre de discotecas, bares, cantinas y similares, ya que esto le generaría pérdidas económicas significativas a sus dueños. Luego de la exposición hecha por las partes interminientes, se dejó abierta la posibilidad de volver a los horarios anteriores siempre que se cumplen algunas recomendaciones puntuales. Como bien es conciliador nuestro alcalde Rafael Andrés Quintero Ceballos, pues lo que desea es que una comunidad se organice y que haya menos posibilidades de delitos en las calles y en los establecimientos de comercio. Que además de eso estas discotecas tengan un compromiso con mantener ese orden que nosotros necesitamos con la comunidad y esa cultura ciudadana que tenemos que mantener. Otro de los temas que preocupa a las autoridades y a la comunidad es la permanencia de personas luego del horario de cierre alrededor de la Plaza de la Concordia, no solo consumiendo licor sino también amplificando música en vehículos a altos volúmenes. A este respecto se viene trabajando en un decreto que permita tomar cartas en el asunto. No es bueno que los vehículos se conviertan en discotecas ambulantes, que estos vehículos están perturbando la tranquilidad ciudadana, no solamente antes del cierre de los establecimientos públicos nocturnos sino que también lo hacen, después de ese cierre comienzan a deambular por todas, a transitar por las calles de Sevilla y ya las quejas llegan aquí a menudo al alcalde, a la Secretaría de Gobierno y a la misma policía de que perturban la tranquilidad de los ciudadanos. Para ello se está proyectando un decreto, pues lo está estudiando el alcalde, lo estudiaremos con los mismos organismos de policía a ver a qué acuerdo llegamos. También se entrará a intervenir aquellos estanquillos que quieren convertirse en discotecas sin el permiso correspondiente, en los cuales además se instalan mesas en andenes y calles, obstaculizando el espacio público y generando altos niveles de ruido. El que es para venta o expendio de licores no debe ser para consumo allí, entonces estarían violando esa licencia y a eso la policía le va a apuntar junto con la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía a solicitar de que se cumpla lo que hay en esa licencia, para lo cual la razón social lo dice. La comunidad pide a gritos un verdadero cambio en estos sentidos y que sea respetada la tranquilidad en sus casas o al transitar por las calles de la capital cultural del Valle. Y a continuación toda la información deportiva en Viva Noticias. Luego de su segundo lugar en juegos escolares realizados en Brasil, María Fernanda Montoya busca meterse en la élite del atletismo nacional. Un grupo interesante de atletas se viene formando al mando del profesor Julio César Abadía. Varias han sido las victorias alcanzadas durante el presente año en el circuito nacional y se espera continuar con ese protagonismo. Entre este grupo se encuentra la marchista María Fernanda Montoya, quien ya ha logrado trascender las fronteras para obtener el segundo lugar en los juegos estudiantiles realizados en la ciudad brasileña de Joao Pessoa. Y a su corta edad planea seguir obteniendo triunfos en este deporte que tanto renombre le ha dado a esta ciudad. Gracias a mi entrenador que es el que me ha enseñado, pues el que es la base de los triunfos que yo he tenido, que es la persona que me ha ayudado y gracias a Dios que él siempre me ha dado triunfo, que me sentí muy bien, me sentí pues en ese momento en que yo pensaba en lograr la meta que tenía porque yo quería ser la suramericana pero logré ser la segunda. María Fernanda alterna sus estudios secundarios con el atletismo privándose de muchas cosas del mundo juvenil. Sus profesores le han brindado el apoyo necesario para cumplir con los entrenamientos cuando ha sido necesario y eso lo ha retribuido con un excelente desempeño en las aulas y las pistas de atletismo, obteniendo los primeros puestos en ambos escenarios, haciendo honor a la cita del autor romano juvenal que decía, mente sana en cuerpo sano. Tengo horarios por ejemplo en estudiar, entrenar, pues subí a la iglesia, hacer las áreas por la noche, siempre es difícil porque uno se agota mucho y uno no va a hacer lo mismo pero uno siempre busca llegar de primero en todo y siempre me ha ido muy bien en el colegio, pues he ocupado el primer puesto, pues me he estado yendo bien y los profesores me han ayudado pues como yo saben que entreno y que me queda muy duro pero yo siempre me han ayudado y pues sí han sido duros pero siempre hay que hacer todo primero y lograr las expectativas que uno tiene. Su visión es la de todo gran atleta, llegar a los Juegos Olímpicos, la máxima cita del deporte mundial y dejar en alto el nombre de nuestro país siendo consciente de que para ello se deben sacrificar muchas cosas. Pues yo siempre he pensado en llegar más alto que pues que en los Juegos Olímpicos pero uno sabe que eso es logrando triunfos y haciendo todo bien en los entrenos. Por ahora se prepara para participar en cuanta carrera tenga la oportunidad de tomar y seguir trabajando incansablemente por ver realizados todos sus sueños. Más de 30 personas tomaron parte del primer campeonato municipal de ajedrez organizado por un grupo de aficionados a esta práctica. Con la participación de 35 personas se llevó a cabo el primer torneo municipal de ajedrez programado en las categorías infantil, juvenil y mayores. La iniciativa nació como una forma de motivar a todos aquellos que practican el deporte ciencia en diferentes lugares, ya sean cafeterías, parques o en sus casas y tuvo como escenario el club del comercio. Inicialmente comenzamos con algo que, una idea que era hacer un centro, como una especie de club pero lo llamamos centro municipal de ajedrez de Sevilla y comenzamos a trabajar en la idea de hacer un torneo, básicamente eso fue el inicio. Dentro de los integrantes de esta locura, digamos, de esta iniciativa está el psicólogo Miguel Ángel Arroyave, un profesor que trabaja en Cebollal, está el profesor o licenciado Julio Gil, está don Israel Gaviria que es el propietario de este local, está también el licenciado Guillermo Rangel y mi persona Guillermo Arango, que hemos sido pues los que hemos estado liderando la inquietud de este evento. Los ganadores en cada categoría recibieron trofeo y para segundo y tercer puesto se hizo entrega de placas distintivas, además de otros detalles donados por el comercio local vinculado activamente al evento, que se convirtió en un éxito para sus organizadores. Más que bien excelente, porque la gente está muy compenetrada con el juego, hemos encontrado gente muy motivada, gente con un nivel muy bueno, gente también que ha comenzado a hacer sus primeros pasitos, pero vemos que hay mucha materia, materia prima, digamos, sobre todo en los muchachos y los jóvenes que quieren aprender y que quieren seguir adelante. La meta de este grupo es institucionalizar el torneo para realizarlo cada año y a futuro tener invitados de otras regiones del país. Y hasta aquí toda la información en Viva Noticias, en nuestro canal local Viva Visión. A todos muchas gracias por su sintonía y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!